¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en la pantalla estáis viendo ahora en el proceso que la camiseta se hizo en blanco, al final el equipo optó por hacer la versión en azul marino, digamos como la versión en blanca y negra. Pero bueno, en este caso sería azul marina, el diseño es exactamente igual, simplemente cambiamos la parte blanca por la azul marina, veréis ahora al final del todo el pequeño cambio. Y bueno, también comentaros que tengo otro vídeo, ¿vale? Tengo un vídeo grabado que ya subí uno similar hace un tiempo que os gustó mucho, que es tres diseños de camisetas en un solo vídeo. Tres diseños de camisetas con estilos totalmente diferentes. Me gustaría que me comentáis abajo si queréis que suba ese vídeo o si preferís que suba los speeddarts de la camiseta uno por uno. Y bueno, poquito más. No olvidéis pasaros por mi canal de Twitch, que este diseño de camisetas se hizo en directo en Twitch. No olvidéis seguirme aquí, suscribiros aquí a mi canal de YouTube, que más del 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal. Y sobre todo dejar un like, un comentario, seguirme en Twitter, en Instagram, que ahí subo contenido de forma prácticamente diaria. Celebráis conmigo también lo que son las navidades, me dejáis una felicitación, unos likes por ahí si os gusta mi contenido. Y ahora sí, poquito más por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las camisetas y nos vemos en la próxima. ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!